¿Cuáles son las diferencias de Juan José Acuña? No tuvimos el peso necesario arriba, pero bueno, era normal estos partidos, se nos juegan así, con pelotazos, nosotros no supimos manejar ese pelotazo, se nerviosismo y dormimos en la pelota parada ahí en el segundo gol, pero el primer gol fue fuera de otro partido, pero bueno, son cosas que pasan en el partido, pero lo importante es que el equipo intentó jugar el primer tiempo, creo que en el primer tiempo me hicimos ganar y estaban cómodos, tranquilos ahí adentro, en el marcador, el segundo tiempo igual, arrancamos igual, ganando, haciendo el gol de entrada, tuvimos más chances, pero lamentablemente nos quedamos sin piezas. ¿Te quedabas con lo producido en el primer tiempo sobre todo y algún aspecto para mejorar seguramente en el segundo tiempo con el detalle que mencionabas recién en la pelota parada? Sí, me quedo con todo, porque si vos te pones a analizar, haces cuenta que esa fuera la final de reducido, defendimos bien, entonces tampoco hay que sacar mérito de eso, sí, queda mal el aspecto que viene del fútbol, el equipo se metió atrás, sí, no entiendo, pero en la circunstancia que si fuera una final, metes el equipo atrás, no es que metes el equipo, sino que defiendes. Entonces, si vos analizás de ese punto de vista, vos decís, está bien, pero sí, hay que corregir porque por un error que pudiste haber pasado faltando 30 segundos, te arruinan los 90 o todo el esfuerzo que hiciste, eso sí, es verdad, pero bueno, hay que mejorar, hay que trabajar, falta mucho, quedan 5 partidos más y bueno, esto es para todo, no para cualquiera. Juan, ¿Esta victoria es como un desagogo después de lo que ha sido la caída frente a San Miguel? No, para mí no es un desagogo, para mí una victoria es la alegría del grupo, es confiarse en ello mismo, yo sigo creciendo que este chico, este jugador le falta madurez, este grupo cuando tenga madurez, ¿qué quiere decir madurez? Que sepan controlar dentro del campo de juego el partido, que sepan manejar el ritmo, que sepan saber acelerar, acá digamos que está gritando, pará, pará un poquito, porque querían seguir jugando y íbamos ganando, entonces ese nerviosismo, esa experiencia que tiene Sacachipa, que por eso va primero, nos falta a nosotros y yo creo que logrando eso podemos estar mucho más arriba. Juan, ¿Necesitaban, más allá de la victoria como se dio, necesitan una victoria, sobre todo para el grupo, por lo que se venía hablando en la semana y demás? Sí, seguro, eso necesitaban, necesitan esa victoria para que el grupo diga, sí se puede, porque a veces no se te dan las cosas y vos por más que generes situaciones de goles y no se te ha resultado, vos decís, bueno, ¿para qué estoy o dónde voy? Pero lo importante es que ellos saben para dónde están, hoy se les dejó el segundo, cómodamente, yo creo que el primer tiempo ellos nos dijeron, una situación de gol no tuvieron, primer tiempo, una situación de gol. Y después de la situación de gol de ellos tampoco, es decir, pegaron cinco pionistas en el palo, me metieron con presión y con ganas, creo que ellos hoy tuvieron ganas, lo que nos falta a nosotros a veces es tener esa gana de querer sumar más, 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 más. La última, Juan, se está sumando para reducido, me imagino el objetivo primario y el objetivo final es quedarle en la mejor colocación seguramente. Sí, esa es la idea, nos quedan dos partidos claves que Cañuela y Migna, pero hay que enfrentar a San Martín de Bursaco, así que tenemos que ser inteligentes y paso a paso, tranquilos, y la idea nuestra es terminar lo más alto posible, pero te voy a repetir, la idea mía es que el equipo se madure mucho más. Muchas gracias.